Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Amigos, muy buenas tardes, como siempre es un placer estar con ustedes en este subprograma Conciencia y Salud, en donde juntos aprendemos semana a semana un poco más de temas relacionados con la ciencia. Nos escuchas a través de www.sabersinclin.com, nos acompaña en cabina Pau Hernández, a quien mandamos un saludo. Les recordamos el tema de hoy, vamos a hablar de los factores de crecimiento plaquetario, su importancia en la regeneración del tequido conectivo, es decir, el tequido de sostén. A todo esto soy su amigo Amil Karchan y como siempre nos acompaña la doctora Mario Garte. Mario, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. En esta tarde de sábado hablaremos en la cápsula de salud, cómo controlar la migraña a base de una buena alimentación. Un tema muy interesante y hay mucha gente que aparece este tipo de problemas. Sí, sí, sí. Vamos a conocer un poquito más de este problema y la importancia que juega en un momento dado la situación de la alimentación, ¿no?, que llega a despertar. Claro. Muy bien, en esta ocasión para abordar el tema, se encuentra con nosotros el químico Sebastián Aparicio, él es químico farmacobiólogo por la Unemérito Universidad Autónoma de Puebla. Químico, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Mita. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Muy bien. Esto es para platicarles de los factores de crecimiento. Sí, fíjense que esto es algo bien interesante, últimamente hemos estado leyendo en algunas revistas, está algo de moda, ¿no?, ya que, bueno, nos va a comentar bien, pero todo indica que es una alternativa bastante oportuna para evitar algún tipo de cirugía. ¿No te explico? Bastante, bastante. Actualmente las enfermedades crónicas y degenerativas se destapan como un boom en la sociedad y los tratamientos que existían anteriormente no se daban abasto o no había la solución para estos problemas. Surgen nuevas técnicas dentro de la investigación y dentro de eso encuentran el uso de factores de crecimiento para, como herramienta terapéutica, para combatir estas enfermedades crónico-degenerativas. Es una opción excelente. Hay una duda que pudiera surgir. ¿Esta técnica de la que nos va a platicar es lo mismo de la aplicación de células madre? Es lo mismo, no. Es el inicio del proceso. Primeramente, en el tejido que se necesita regenerar, las plaquetas son las que van a aportar los factores de crecimiento. Estas plaquetas, pues, no tenían ese grande rasgo de la sangre del paciente. Por eso la técnica que la engloba se llama plasma rico en plaquetas, porque vamos a utilizar a las plaquetas. Y la secreción de los factores de crecimiento por las plaquetas es el primer paso para que un tejido empiece su regeneración. Posteriormente, se une la remodelación por medio de las células madre. Pero las células madre son obtenidas por otro medio, por otros métodos, y el factor de crecimiento se obtiene de las plaquetas, principalmente. Ok, es muy importante entonces hacer la diferenciación, porque también en cuanto a un momento en cuestión de costos hay una diferencia tremenda, ¿no? Tremenda. Trabajar con células madre implica costos tremendos, tanto para laboratorio como paraterapéutica. Son costos bastante elevados. Normalmente se utiliza mucha tecnología para poder extraer muy poco de células madre. Y desgraciadamente aún no se ha tenido la tecnología aquí en México para poderlas utilizar. Ajá, poca gente lo hace, ¿no? No está tan a nuestro alcance. No. Y ahorita en lo que, aparte de los temas bióticos en que habían dado que eran difíciles, ahorita se están trayendo de otros países principalmente células madre de bovinos, son las que se han estado utilizando. Eso pues ya está causando una diferencia que muchas veces terapéuticamente no logra tener el efecto en los pacientes que se espera. Contrarrestado con factores de crecimiento que el efecto terapéutico es bastante elevado. Muy bien. Entonces, a ver, vamos por partes. Vamos a entrar en la materia. Nos habla que son factores de crecimiento plaquetario. ¿Qué son las plaquetas, Químico? Bueno, las plaquetas son células que están en la sangre, son restos celulares de una célula más grande que se encuentra dentro de la médula ósea. Esta célula es una célula grande que se llama megacariosito. Esta célula no puede escapar de hueso. Lóbulos rojos, que es el principal componente de la sangre, sí puede escapar de la médula ósea del hueso. Los lóbulos blancos salen de la médula ósea inmaduros y van a otros órdenes del cuerpo a madurar. Y los megacariositos son las células muy grandes, más grandes que el eritrocito. Entonces, no escapan de hueso, pero se van rompiendo en pequeñas partes y esas partes dan origen a las plaquetas. Entonces, ese es el origen de las plaquetas. Son unas células que están en la sangre y tienen, antes solamente se pensaba que solamente servieran para coagular. Uno se cortaba y las plaquetas, en la casera de coagulación y se cerraba la herida. Sin embargo, pues avanzó la ciencia, avanzó la investigación y encontraron en las plaquetas. Eran células que tenían más acciones, no solamente la de corvular, sino había más acciones. Muy bien, entonces se forman en el interior de los huesos. Es lo que comúnmente le llamamos tuétamo. El tuétamo, exacto. Ahí se forman, el tuétamo. Sí, porque todos hemos comido alguna vez estos calditos, ¿no? Tan ricos, ese material como gelatinoso, blando, que se encuentra en el interior del hueso. Esa es la médula. Hago esta aclaración porque muchas veces alguna gente confunde y piensa que se fabrica en la médula espinal. Cuando, como nada más se dice, se fabrican en la médula, entonces hacemos la aclaración. No, no es en la espinal, es en el interior de algunos huesos largos, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Para qué nos sirven entonces? Nos estaba comentando un poquito, pero ¿cuál es su función? Bueno, lo que se conocía hasta hace 20, 25 años, era que las plaquetas taponeaban una herida. Cuando el cuerpo sufría alguna herida y por ahí se estaba escapando la sangre, había una señalización y se originaba la cascada de coagulación, que era que las plaquetas se agruparan en esa salida y la taponearan, formando un coágulo. Ese coágulo así evitaba que la sangre siguiera escapando por la herida. Y mucho tiempo se pensó eso, que era el único uso de las plaquetas. Eso era aunado porque en ese tiempo la tecnología solamente era la tecnología del microscopio óptico. Entonces, pues, lo que se podía ver con el microscopio óptico era lo que conocíamos. Cuando viene la tecnología avanza, sale el microscopio electrónico y con el microscopio electrónico podemos ver más allá de las células pequeñas. Incluso podemos ver virus que antes en el microscopio óptico no se puede ver. Y eso da origen que vean que dentro de la plaqueta había más cosas. No era como una especie de moneda ovalada que taponeaba. Vieron que había algunos órganos adentro de... Todavía. Todavía más. Y entonces es cuando los llaman gránulos alfa. Entonces veían la célula y veían que tenía unas como vesículas, unas como vejiguitas adentro de ellas. Y entonces empiezan a investigar qué eran esas sustancias químicas que existían dentro de los gránulos alfa. Está interesante. Oiga, se me ocurre ahorita. Nosotros cuando nos cortamos, dice que ahí se activan. Normalmente vemos que sale un líquido rojo, lo que lo atribuimos todos como sangre. Ese color rojo tengo entendido que viene por unas células sanguíneas que son los eritrocitos, ¿no? Que llevan este oxígeno. ¿Pero qué no son puros eritrocitos en la sangre? No. No. Son... Básicamente son tres tipos de células. Los eritrocitos son llamados glóbulos rojos. Por su color rojo al transportar la hemoglobina y el hierro, que es lo que le da la caracterización del color rojo, vienen los glóbulos blancos, que son las células de defensa que nos van a proteger de que no entre ninguna bacteria, ningún virus. Y en el caso de Kemper, pues lo van a atacar. Entonces son las células blancas, las células del sistema inmune. Las famosas defensas. Las famosas defensas. Cuando uno dice, no, pues es que te dio gripa porque te bajaron las defensas. No, 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 pues se refieren muchas veces a esas células. Y vienen las plaquetas justamente. Las plaquetas, todos las daban así como que una célula que no hacía ningún chiste, nada más trató mi avenida. Entonces son tres tipos. Exactamente. Son esos tres tipos de células y aparte el componente líquido en el que viene la sangre, que es el plasma. Entonces son tres tipos celulares y un líquido, que es el que transporta, que es el plasma. Le comentamos esto del plasma porque al final la técnica se llama plasma rico en plaquetas. Así es. Y es hacia donde vamos. Y como, bueno, primero que nada me imagino que han de ser muchas, ¿no? Para hacer su trabajo. Normalmente, ¿cuántas tenemos de estas plaquetas? Normalmente vamos de 150.000 plaquetas a 450.000 plaquetas en un microlitro. Sí. Entonces son... Muchísimas. Muchísimas. Sí, exactamente. ¿Qué pasa, químicos, si alguna enfermedad o por tomar algún medicamento ese número disminuye? Bueno, es difícil que el número disminuya por abajo de 150.000 plaquetas. Si hay casos, si hay medicamentos, por ejemplo, a lo mejor en una enfermedad que ataque a hueso, pues sí vamos a encontrar disminuidas las plaquetas, porque justamente en hueso es donde se forman, ¿no? ¿Por ejemplo, un cáncer se llama la salvia? Exactamente. Ahí se pone en un recuento plaquetario malvado. Hay medicamentos que se usan como trombolíticos, justamente en los pacientes que tienen problemas de circulación. Sí, trombolíticos es la expresión relacionada a deshacer un coagulito, ¿no? Un coagulito. Entonces esos medicamentos sí disminuyen el nivel de las plaquetas. Pero pues ya son medicamentos que son especiales para determinados pacientes con determinadas enfermedades. Muy bien, pues muy interesante. Vamos a seguir platicando de esto, pero vamos a una pauta comercial. Nos vemos en un momento. Corporación inmanente. Presencia internacional en medios.